Sí. Y luego... tendría una conversación con Dios. En la actualidad, se podría decir. Porque como muchos sabéis, en el final de Far Cry 6, de la campaña principal, hay como una parte en el final que se escucha la voz de Bass. Bueno, la persona que pone la voz en inglés, yo por ejemplo me enteré porque la voz latina no la conocía, ni nadie la conocía, y por eso en ese momento no caí. Me lo dijeron por el chat, pero bueno, a mí no me dio tanta emoción por eso, porque nunca había escuchado su voz, con lo cual para mí era como un desconocido. Pero las personas que lo jugaste en inglés, ¿os disteis cuenta de que era Bass hablando con Juan al final del juego? Pues justo hace un par de días se filtró en Reddit. Por lo visto se están bloqueando estos vídeos de YouTube, pero bueno, yo me voy a arriesgar. Esperemos que no pase nada. Y ahora a continuación reaccionaréis conmigo a Bass en Far Cry 6. Vamos para allá. Y ahora a continuación reaccionaréis conmigo a Bass. Y ahora a continuación reaccionaré conmigo. ¿Verdad? Sí. Y luego, ¿Puedo tomar una cerveza fría con Dios en un marco lleno? ¿Pero qué dirías a Dios? Oh... Yo diría... Dios... Lean back... You're blocking the sunlight... That is really, really funny, huh? I love you, little buddy... You know, you and I... We're gonna do some big things together... What? Yes... I love you more... Loquísimo, eh, gente... Buzz está más loco que nunca... Ha envejecido y se ha vuelto más loco... Ahora habla con la pelotita esa que es su amiga ahora... Es el puto amo, eh... En plan, el tema diálogo... Cómo gesticula... Es una tremenda locura... Así que esto es una de las cinemáticas que tendremos en el DLC de Buzz... Seguramente en poco tiempo la podamos ver ya en el juego... Y eso, amigos... Dejadme un buen like si os ha gustado esta curiosidad... Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta cinemática... Qué creéis que es lo que va a ocurrir en el DLC de Buzz... Suscribíos al canal para que todos os avise mis próximos vídeos... Seguidme en Twitch... Hago directos casi todos los fines de semana... Así que eso, un abrazo muy grande... Un beso... Chao...